¿Cómo te lo has pasado? ¿Eh? Hola Hola banditas Ya estamos en casa Y hoy es un día ¿Qué día es hoy? Un día muy especial porque es el cumple ¡Al día! ¡Felicidades! ¡Alilla! ¡Soy soñita! ¿Vas a preparar los adornos del cumple? Vamos a preparar los adornos del cumple ¡Ay! ¡Qué susto! Bueno, ¿Alilla qué va a hacer? ¿Poner música, hija? ¿Qué quiere poner? ¡Yo soy tu cominola! ¡Venga, ponla! ¡Yo soy tu cominola! No te entiendes nada ¡Dame lo que yo lo pienso en tu cominola! ¡Déjete cominola! A ver si sale ¡Ah! ¡Sale! ¡Lililla! Dale al ok Dale al botón del centro ¿A cuál? Ahí Ahí sí Bueno, nosotros cortaremos aquí por el tema de los derechos de autor que luego no nos mete en el vídeo ¡Venga, dale un poquito! Y vos, tienes que darle voz ¡Alilla, dale voz! ¡Por fa! ¡Ay! ¡No te entiendes nada! ¡No te entiendes nada! Yo soy tu cominola Esa es la que le gusta a mi niña ¡Ay! ¡Sí! ¡Venga, vámonla! ¡Eso es tú comi, 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 nola! ¡Cominola! Tengo una sorpresa para ti ¿Lililla, si quieres ver esta sorpresa? A ver, siéntate aquí No, vete aquí y le ve si quieres Pero con la ojita cerrada ¿Lililla allí? Bueno, tenemos allí nuestro cartel de Happy Birthday Six Years Pero estamos aquí para la tarde preparando el cumple y acaba de llegar una super sorpresa para Lilla No, nada para ti no No, ¿no te cumple? No No A ver, aquí tenemos es una super sorpresa ¡Hola, Lidia! Espero que te la estés pasando genial el día de tu cumple Muchísimas felicidades ¡Qué bien! Ya seis años ¡Qué mayor! Bueno, que espero que quedemos otro día y que te den muchos regalitos hoy ¡Adiós! ¡Besitos! Happy Birthday ¿Sí, chicas? ¿Dónde pones guarnilla? Bueno, te ha hecho beso el vídeo de Silvia díselo papá De hecho, no ha sido mucha, ¿verdad? Bueno, le mandamos un vídeo a Silvia y le decimos que muchísimas gracias ¿Sí? ¡Mamá! Que si quiere que venga corriendo, corriendo y se está en un torce de tarta ¡Adiós! Sí, por aquí ¡Tira! Ahora ¿Listo? ¡Adiós! ¡Venga, coge esto, Lidia! Con cuidado ¡Tú por allí y la hermana por aquí! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué lleváis mis materias? Si tienes hay que bajarlos aquí ¡Venga! ¡Quitan la cultura! ¡Yo te empiezo a llevarle esto! ¡Venga! ¡A ver! ¡Vale! ¡Estás entiándolo! ¡Mamá llegó la botita! ¡Venga! ¡A ver chicas! ¡Para hoy! ¡Para mañana es tarde! ¿Ya? ¡Sí! Ya, hay que cortarlo. A ver, sujetar ahí, yo voy con la tijera. Sujetar. Tijeras, tijeras. Bueno, ¿qué os imagináis que hemos utilizado para decorar? Puede ser. Suéltale ya. Atención, se va a matar. María, si te gusta tu cumpleaños. Así que la tijera le gusta toda la fiesta. Pero bueno, mamá, ¿esto qué es? Pero bueno, pero si yo me ido diez minutitos al supermercado y mira cómo está esto. Pues mira, y todos estos nuevos que hay que echar para allá, que a Lili se empeñan, tenerlos en el sofá, ¿verdad, Lili? Es que están más a gustito en el sofá, ¿verdad, Lili y yo? Claro. Venga, vamos a dar las fiestas que ya vienen. ¿Ya vienen para acá? Sí, todos estos nos fijamos. ¡Ay, señor! Venga, vamos, corre con estos dos. Pues ahora nos vamos a hacer fotos con esos dos. Bueno, ahora vamos a sacar, ¿qué vamos a sacar? Él fue el chorizo y algo más, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Ya, hola. Hola. ¿Qué día es hoy? ¡Cumpleaños, Lili! ¿Sí, verdad? ¿Y qué, 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 qué es lo que tú quieres hacer? Con la vida, te regalo con la vida, Lili. Bienvenidos a... ¡Mi canal! Bueno, ¿qué te pasa, Lili? ¿Tiene un problema? ¡Compleaños, compleaños! ¡No! Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, Lili? ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Abrir, Lili! ¿Qué le dices a la pandita? ¡Abrir mi regalo! ¡Mamá! Bueno, pues cerramos los ojos. ¡Cerrame los ojos! Esos no van a los surprise. ¡Pero de los bebés! ¡Ah, de los bebés! ¿Los vas a abrir? ¡Sí! Venga, pues ébelo. La primererita. O lo abrimos en otro vídeo. En otro vídeo. ¡En otro vídeo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pata, dáselo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tía más perra! Que quiere exclusividad. Ella quiere su propio canal. Ella ya no sale en canales. Sí, el mío. ¡Qué tía. ¡Qué tía! 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 Después... Esto me va a ratar. ¿Esto qué es? ¿Este qué es? El disfraz de mi vida ¿Te gusta? ¿Este de quién es? Para la cumpleaños ¿Este de quién es? Mami, este es tuyo ¿Se lo da? ¿Se lo da? Venga Es la cumpleañera Un besito Un besito Un besito Venga Felicidades ¿Qué se dice hija? Gracias Que es mío Que es mío Respeta hija Que dentro de ella Va a ser tu cumple Y va a ser tu regalo ¿Vale? ¿Este qué es? ¿Otro? Es la peluca Anda la peluca ¿Qué se dice? Gracias Bueno y aquí queda otro ¿Este de quién es? Este es tuyo Coco Venga puede hacerlo A ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Me ha querido ayudar? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Me ha querido ayudar? Mira que te he marado Mira que te he marado ¡Otro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué ganó! ¡Es peligroso! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Bien! 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 ¡Porriente, porriente! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué cumpleaños machudo! ¡Bien! 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 Ay, le da la vergüenza Bueno, pandita Vamos a despedirnos con el fondo de los 6 añitos Papá, vente por aquí Así se queda todo Así se va a quedar Por lo menos esta noche Papá Nos ha pasado Súper a gustito A que sí, chicos Para nosotros ya es súper tarde Esperamos que os haya gustado Que hayamos compartido un día como este Y nada, que nos vemos En el próximo vídeo No sé si será el de Lilia O será otra cosa Un besito Bye, bye, pandita Adiós Adiós Luego ya os enseñaremos Como es el cumple de Lilia Un besazo, nos vemos en el próximo vídeo Sí Adiós, Iri Adiós Adiós